Hoy se han donado a conocer las conclusiones de la comisión que investigaba la adjudicación de plases de residencias. Una adjudicación que todos los grupos, excepto el PP, denuncien que va a beneficiar la familia del exconseller Juan Cotino. Casi dos años de investigación parlamentaria para esclarecer si se favoreció con dinero público a residencias de accesibilidad del Grupo Xavia, participado por familiares de Juan Cotino. En 2001, siendo conseller Rafael Blasco, que compareció por videoconferencia desde la cárcel de Picassent, se aprobó un contrato de 500 millones de euros para construir 73 residencias con 9.000 plazas, de las que la Generalitat concertaría solo un tercio. Se adjudicaron a 13 empresas y el 40% de las plazas recayeron al Grupo Xavia. La Administración Pública y especialmente la Consellería de Bienestar Social va a beneficiar, per acción u omisión, a las empresas adjudicatarias de accesibilidad social y especialmente, pero no exclusivamente, al Grupo Xavia.